El Export Headless es una base de datos que puedo encontrar en internet de manera totalmente gratis y ha sido elaborada por la Comisión Europea justamente con el fin de facilitar el acceso al mercado a nuestros socios comerciales. Lo que les invito a hacer, obviamente van a encontrar el enlace en todas las páginas web institucionales del Perú que tienen que ver con comercio, pero si no la tienen, lo que hacen es simplemente ponen tres palabras en cualquier buscador, que es primero Export, de Exportar, Help, de Ayudar, hay un reflejo, y Desk, acá está, ¿no? De frente. Hago el clic para entrar a la página web. Ahí tengo las opciones de escoger los idiomas. Existe una parte en español, obviamente no es todo, los textos legales, todo esto sigue siendo en inglés, pero la mayor cantidad de información al principio de acceso es totalmente en español. Como vengan, acá está el menú, obviamente en 15 minutos no vamos a poder entrar en muchos detalles, lo que les voy a enseñar es manejar lo más importante y lo más útil para ustedes. Acá está el menú, básicamente lo que tienen que hacer para usarlo inmediatamente es entrar a lo que dice Mi Exportación, ¿no? Entonces, en Mi Exportación voy a tener un menú que me va a permitir escoger varios elementos. El primero que tengo que ingresar para usar el servicio es mi partida arancelaria. Lógicamente, como es nuestro sistema, está elaborado con nuestras partidas arancelarias. Sin embargo, generalmente los cuatro primeros dígitos son los mismos. O sea, lo que pueden hacer acá es buscar mi código arancelario si es que no lo tuviera. Yo he escogido un ejemplo que me parece interesante en el caso de Perú, que son las frambuesas. Hay un crecimiento, una voluntad de parte de Perú de empezar a exportar ese producto que sí es un producto de alto valor agregado y que se consume todo el año en Europa. Entonces, vamos a usar ese ejemplo y ¿dónde lo voy a encontrar? Obviamente en frutas y frutos, ¿no? Entonces, si hago clic en el capítulo 8, me voy a poner luego el detalle más adelante. En este caso, son las demás frutas frescas, porque me interesa saber cuál es la frambuesa fresca. Y en este caso busco, están las fresas, las grosellas y en alguna parte están las frambuesas. Aquí está. Entonces, hago el clic, inmediatamente se coloca automáticamente mi partida arancelaria y lo que me queda por definir, obviamente es el origen, vamos a ver por qué después, que es básicamente para poder beneficiarse de las ventajas del acuerdo comercial que se vino presentando anteriormente. Y finalmente, el país de destino, en verdad yo puedo poner cualquiera en este caso a título de ejemplo. Vale decir que en este caso, como lo verán acá, están las diferentes opciones que encuentro. Primero, ¿cuáles son los requisitos? Obviamente tratándose de un producto de consumo para el ser humano, hay una serie de requisitos que se tienen que respetar y estos requisitos, por lo general, son europeos como estándar. Luego, cada Estado miembro puede tener unas especificaciones adicionales, pero en su mayoría tenemos acá las reglas generales. Entonces, simplemente lo que tengo que hacer es hacer un clic sobre cada uno de ellos para saber cuáles son los requisitos que va a necesitar mi producto. En este caso, ven el control de contaminantes, solamente vamos a abrir este para que vean. Entonces, ahí está la explicación de los controles de contaminantes, qué es lo que debo cumplir para que mi producto pueda ingresar. Bien, una vez que yo he visto cuáles son los requisitos que necesita mi producto, lo que me interesa saber es cuál es el nivel de arancel que se aplica a este producto. Entonces, entro a la parte que dice aranceles y ahí también me va a dar una información interesante. La primera, que siempre está Erga Omnes. Erga Omnes significa el derecho de aduana aplicable para este producto, para cualquier país que no sea miembro de la Unión Europea, lo que llamamos país tercero. Entonces, significa que el derecho arancelario para las frambuesas para ingresar a la Unión Europea, para cualquier país que no sea europeo de la Unión Europea, es 8.8%. Luego dice acá, GCP+, ya no nos interesa en verdad, porque Perú, ya que tiene un acuerdo comercial, ya va a dejar inclusive de beneficiarse de estas ventajas y lo que nos interesa es la parte donde dice Perú. Obviamente esto está debajo del acuerdo y que me dice acá. Preferencias arancelarias 0%. Significa que procedente de Perú, si logro demostrar lo que vamos a ver más adelante, el origen, mi producto va a poder ingresar sin pagar ningún derecho de aduanas. Eso es interesante porque obviamente si tengo competencia que no tiene ningún tipo de acuerdo con la Unión Europea, voy a tener de arranque una ventaja de casi 9% que voy a poder negociar con mi comprador. No directamente porque él no se va a beneficiar, pero sí directamente en el precio, pero sí al momento de desaduanar su producto. Si yo le vendo, obviamente se va a ahorrar casi un 9% si procede Perú. Entonces, lo que tenemos que ver ahí son justamente aquí, cuáles son las reglas de origen que aplican para este producto específico. En este caso va a ser muy simple, es un producto agrícola, por lo tanto la regla de origen es simplemente ha sido cultivado, cosechado en el Perú. Pero lógicamente si hablamos de un producto mucho más técnico, de repente un textil, las normas de origen que han sido negociadas en el acuerdo no van a ser tan simples. Lógicamente, para una camisa sería muy fácil decir, bueno, yo importo la tela de China, le pongo un par de botones en Perú, la coso, y ya producto peruano lo exporto a la Unión Europea. En este caso se van a dar cuenta que no funciona así. Para textil, por ejemplo, tiene que ser, el hilado puede ser importado de cualquier parte del mundo, pero la tela tiene que ya ser fabricada en Perú para tener el origen. Bien, resumiendo esto, ya tengo los principales elementos, que son los requisitos, que van a necesitar mi frambuesa para poder entrar a la Unión Europea. Yo sé que paga para el resto del mundo casi 9% de derecho y que por el siguiente Perú paga cero. Ya cumplí con la primera etapa del uso del gelbesgue. Ahora, lo que me interesa saber es obviamente cuál es el movimiento, qué tanto compra la Unión Europea, frambuesas frescas, y de dónde, en qué volumen. Entonces, ahí entro en la parte estadísticas. Solito el sistema me va a jalar mi parte arancelaria. O sea, mi parte ya no va a cambiar. Ya. Entonces, tengo la posibilidad inclusive de marcar varios años para tener una tendencia. En este caso vamos a hacer 2013, 2012, 2011. Y siempre lo dejamos importación en valor, porque en unidades no nos va a dar gran idea de, digamos, sería sacar una relación precio-cantidad que va a ser muy relativo. Entonces, yo les recomiendo solamente, es para ver una tendencia, usar la parte de valor. Ponen ver, y en este caso les va a aparecer un cuadro en el sistema que se va a poder extraer a modo de una hoja de cálculo. Me va a permitir ordenar toda la data. Pero esta parte donde vamos a ingresar, lo interesante es que es interactiva. Cuando ingrese ahí, vamos a ver, no sé qué está jalando aparentemente aquí. En cualquier momento se abre. Entonces, esta página interactiva me va a permitir ver cuáles son los principales, ahí está, los principales vendedores, exportadores de frambuesas frescas a la Unión Europea. Están clasificados por orden alfabético, pero aquí vemos efectivamente los montos en miles de euros. Entonces, yo lo que les recomiendo hacer es lo siguiente. Como verán, va hasta abajo, dice acá, hasta Zimbabue. Son 37 millones de euros al año que importa la Unión Europea de frambuesas frescas. Esa es la primera parte del cuadro. Si veo la parte de abajo, es la parte dentro de la Unión Europea. O sea, no podemos hablar de exportaciones dentro de la Unión Europea, pero son los flujos de compra de frambuesas frescas dentro de la Unión Europea y vemos que en este caso, los mismos países de la Unión Europea se venden, entre ellos, 256 millones de euros. Lo cual significa, obviamente, que la frambuesa es un fruto que se cosecha, cultiva, consume en Europa con mucha frecuencia. En otros casos, van a ver que hay productos que netamente son importados y muy pocos producidos en Europa. Vemos que los principales son España, obviamente, pero tenemos los otros. Pero volvamos a la primera parte, que es la que más nos interesa. ¿Qué tanto importa la Unión Europea este producto? Primero tengo un dato interesante que siempre debo evaluar, que es acá, si tomo una tendencia. Vivo en este caso que la tendencia, yo diría, es casi creciente, porque estamos de 31, obviamente hubo un pico en el año 2012, de 39, pero se sigue manteniendo casi en 38 en 2013. Por lo tanto, ya es un primer indicador. Es un mercado interesante que crece. Segundo, debo determinar cuál es el primer proveedor, en este caso, en este momento, para ver, tomando el primer proveedor, obviamente, este me va a dar la tendencia, porque les voy a explicar. Busquemos el primer proveedor, en este caso, que es, veo acá, Marruecos o México. Vamos a tomar México, estando en la región. Si hago un clic sobre México, lo que me va a aparecer es, ¿a qué países miembros de la Unión Europea, México, ha exportado esta frambuesa fresca? Entonces, ahí va a ser de suma utilidad para mí, porque me va a dar otra tendencia. ¿Quiénes son los mayores compradores? ¿Qué país es el mayor comprador? Obviamente, México, siendo uno de los líderes exportando frambuesas en el mercado europeo, a donde exporte, significa que al que más vende, de todas maneras, es un cliente que yo tengo que prospectar. Y vemos en este caso, que los dos mayores clientes, bueno, vemos algo heterogéneo, o sea, Alemania y Bélgica están por ahí, Francia un poquito menos, y en este caso los Países Bajos, pero eso más por un tema de ubicación geográfica. Probablemente la frambuesa ingresa por Rotterdam, y de ahí se va despachando al resto de la Unión Europea. Pero significa que si yo deseo exportar frambuesa fresca a la Unión Europea, me voy a tener que dirigir, de todas maneras, a estos cuatro países, Alemania, Bélgica, Francia, y los Países Bajos, de todas maneras. Entonces, si yo considero que el mayor comprador es los Países Bajos, si hago un clic sobre Países Bajos, me va a decir, ¿a dónde compra los Países Bajos estas frambuesas? O sea, volvemos un poco hacia atrás, que es otra información adicional, que me va a dar una idea más precisa de quiénes son los mayores actores en cuanto a competencia que voy a encontrar en el mercado. Ahí está. Entonces, ahí va, por ejemplo, obviamente que es México, también vemos que Sudáfrica es un proveedor importante, pero vemos una tendencia bastante de caída, que es Estados Unidos, también como proveedor. Bien, entonces, una vez que ya sé quién es mi mayor competencia, lo que puedo hacer es volver hacia atrás. O sea, volver a mi exportación y ver efectivamente si México tiene algún tipo de ventaja arancelaria. Acuérdense que este producto entra con 8.8, de arancel, que yo pago cero, o sea, mejor dicho, mi comprador al importar mi producto estará exonerado de pago de arancel. Entonces, lo que sí me preocupa es que en este caso no jaló la partida, debería jalarla, pero lo vamos a hacer brevemente, en unos minutos y ya terminamos, para que vean cómo puedo verificar efectivamente si México tiene alguna ventaja o no, también. Bien, entonces, ahí está, frambuesas, ponemos lo mismo, ahí no podemos Perú, obviamente, pero ponemos México, México, entonces debe estar como, México, ahí está con J, bien, igual ponemos aquí cualquiera, perfecto, entonces ahí voy a ver si efectivamente México tiene también una ventaja arancelaria, recuerden, los requisitos van a ser los mismos, obviamente, y voy a aranceles, y en este caso, me pone México, que también tiene preferencia, y que está con cero, entra con cero de arancel, en este caso significa que mi nivel de competencia con México, no va a ir por el lado del derecho de aduana, probablemente por calidad, por temporada, estando una época para atender el mercado en otro momento. Esto es la forma básica de usar el GELDESC, ya cumplo casi los, casi los 15, voy por 10 minutos, mejor dejo un poco más de tiempo a mis colegas, que tienen temas mucho más interesantes, seguramente, que el GELDESC, pero con esto les di una idea relativamente precisa de cómo usarlo, aprendan a usarlo, entren, es muy fácil, es muy versátil, van a ver que no es nada complicado, y como les digo, este producto es totalmente gratis, les va a dar un nivel de información inicial, para poder tener una idea de qué representa el mercado, obviamente, si desean exportar un producto, y que ven que este producto importa a la Unión Europea, no sé, pues un millón de euros al año, bueno, no pierdan su tiempo, vale la pena realmente y ver con otros competidores, meterme por un mercado tan pequeño, tal vez no valga la pena, y lo bueno de este producto es que me permite definir a nivel de partida arancelaria, muchas estadísticas me dan valores generales, en este caso, yo puedo ver mi producto específico, o sea, estamos entrando a niveles de arancelarios de 10 dígitos, o sea, un producto específico, tengo la información muy precisa, entonces, úsenlo, Perú ha sido por muchos años uno de los mayores usuarios a nivel mundial, esperemos que así sea y así siga, y luego, obviamente, van a tener que contactar los siguientes proveedores de información que aquí van a estar presentes el día de hoy, que son los estados miembros, nuestras embajadas aquí que tienen su servicio comercial, o las cámaras de comercio que pueden brindarles información mucho más precisa ya que han identificado un mercado, se han identificado que un principal socio es España, lógicamente van a tener que contactar la cámara española para ver si ellos tienen estudios específicos sobre este producto, probablemente los tiene, ¿no? Esto seguramente tendrá un costo, pero ya han dado un paso más adelante. Con eso termino, los dejo con la siguiente presentación, muchas gracias y muchos éxitos en su gestión.